Pues les vamos a aventurar un poco de lo que se aproxima El Remy González, aquí estamos en Santa Paula En el cuartel criminal, carnal A huevo, con mi carnal en lo oscuro Eso no me queda pa' mis penas Yo sé que me va a comprender Solo que el loco es que ya lo fue Sobre todo el marihuana Que llevo de este canto por él Y en el Santa lo llevan de barbas a la vinte En el cementerio hay menos culos que valientes Soy el que convierte a los enviados en mis dientes Al que vale perga lo noto, loco y consciente No basta con celas, tienes que vivir con ella La placa está en mi rastro, pero la pinta en mi huella Y no todo el mensaje es pa' mi gente Porque mientras sigue el hambre va a seguir creciendo mi expediente La plata para mí es el presidente Porque le apodaron delincuente, el que hizo todo transparente Y no lo digo por la droga es diferente Todos somos lo que hicimos, pero el gallo es el presente Si nunca fuiste loco, no sabes lo que te siente La mente es el pasado que combina con mis lentes Pendientes, el puño de gente es para tus dientes Pero evidentemente mi problema es este ambiente A huevo, es lo que se aproxima Remi González, tren locote, esperen el video Para que se escuche chido, un freestyle pa' la banda loca Que le gusta mucho inhalar la coca con Remi González Me amanezco escribiéndome, ¿en qué estoy haciendo? La neta, ¿en qué estoy sintiendo? No sé qué pasa, pero me estoy elevando Cuando estoy fumando, el toque forjando Mis compas moniendo la cabeza Sabes que me encanta la cerveza Besa, yo soy vato loco por naturaleza Mesa, ahí en la mesa está la loquera bien firme El enemigo no se arrime, men que no nos subestime Porque el Remi, tren locote, la familia está en la casa Saquen el perico foco También la mostaza porque quiero ponerme bien loco Andar bien mal del coco Te la sabes carnal que se te aparece el coco Si quieres pedo con los dos No la hagas de tos Porque la neta yo te parto en dos, bros Diremos la rima más insana Que sacamos toditita la semana Todos ya saben cómo más caliguana Es el junte de guanas con los de Tijuana